Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gucespada.com, el blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. ¿Tus coreutas se resisten a utilizar partituras? ¿Reciben las partituras, pero al siguiente ensayo llegan con la letra escrita aparte y esa hoja es la que usan para cantar? Te dicen, profe, ¿para qué quiero esto si yo no sé leer música? ¿Me da la letra? Esta situación me ha pasado personalmente varias veces y sé que no soy el único al que le ha ocurrido. Es, en el ámbito de los coros vocacionales, algo muy común. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Pero, antes de continuar, en Gucespada.com vas a encontrar cursos de dirección coral en videos clases de 15 a 20 minutos con material complementario y una biblioteca de arreglos corales con más de 380 partituras. A lo largo de este año, además de los cursos que ya están en el blog de técnicas de dirección, de técnicas de ensayo, de estudio y memorización de obras corales, el curso de preparación vocal para coros, el curso básico de armonía, tenemos preparados y listos para subir los siguientes cursos. Los primeros pasos en redes sociales, un curso sobre redes sociales para coros y directores de coros, curso de Sibelius para directores y arregladores, curso de preparación escénica del coro, un curso que me han pedido mucho y me piden los suscriptores, curso de gestión de conflictos en el coro, muy importante para todos los que trabajamos con grupos de personas, curso para preparar arreglos de oídos, sí, así es, se puede trabajar sin partituras en un coro, y un montón más, porque los vamos subiendo al ritmo de una clase por semana a lo largo de todo el año, sin descansos, sin feriados, sin vacaciones. Y justamente este viernes tenemos ya la clase 3 del curso de interpretación de obras corales, clase en la que vamos a ver cómo pasamos de nuestro plan de interpretación, el plan que hemos venido elaborando en las dos primeras clases, a cómo pasar de ese plan al resultado sonoro, qué pasos debemos dar a través de la toma de decisiones para transformar nuestras ideas en una expresión artística de nuestro coro. Así que, si te interesa darle una vuelta de tuerca a tu trabajo como director de coros, si te interesa incorporar herramientas que te ayuden en el día a día con tu trabajo, sin horarios fijos, estudiando en tu tiempo libre, desde el celular o desde la compu, podés unirte a esta hermosa comunidad de casi 70 suscriptores de Argentina, Ecuador, Panamá y España, solo tenés que ir a gucespada.com barra suscribirme por 150 pesos argentinos al mes, por menos de lo que cuesta una pizza o una cerveza en un bar, tenés acceso sin límite de tiempo ni de horarios a todos los cursos y a todos los arreglos de la biblioteca del blog. Y ahora sí, pasemos al tema de hoy. El rechazo inicial a la partitura por parte de algunos o de todos nuestros cantantes, si lo pensamos bien, tiene su lógica. Una persona que no sabe nada de música y que nunca en su vida ha tenido entre sus manos una partitura, a mí me parece que es absolutamente normal que su primera reacción sea o bien de rechazo o bien de incomprensión, que no comprenda por qué le damos una partitura si esa persona no la va a saber utilizar. Y de todos los directores que en algún momento tenemos, hemos vivido o viven esta situación, algunos de una u otra manera hemos utilizado algún recurso para conseguir que nuestros cantantes utilicen la partitura y otros simplemente han aceptado, aceptan que su coro ensaye sin partituras. Pero un director que ha dado un paso adelante, un director que ha hecho un movimiento diferente con esta problemática es Alejandro Merallo, director de coros de Buenos Aires, actualmente residiendo en Barcelona, que ha creado ni más ni menos que una guía para coreutas que se llama La partitura en el ensayo de coro, que es, para qué me sirve y cómo la uso. Así que vamos a la charla con Alejandro. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿todo muy bien? ¿Vos? Bueno, bien. Me alegro que hayamos podido hacer esta charla, te agradezco la disposición. Y una pregunta que algunos seguidores del blog se deben estar haciendo en este momento, porque no todos son de Argentina. ¿Quién es Alejandro Merallo y a qué se dedica? Muy bien. Bueno, ante todo, el agradecimiento es mío por contactarme, por interesarte. Es un placer para mí. Siempre sigo tu blog y me interesa mucho, así que te agradezco. Mi nombre es Alejandro Merallo, yo soy director de coros, soy de Buenos Aires, y me considero también un apasionado de los coros. Desde que los descubrí, desde que me acerqué a la actividad, a los 18 años aproximadamente, me apasionó todo el coro. El sonido, la comunión, el sentido de grupo, todos esos factores me atraparon muchísimo. Y desde entonces, me considero primeramente director de coros, pero siempre estuve y estoy relacionado a los coros desde muchos lados, desde cantar, mucho desde el piano, desde arreglador, coordinador, asistente, director. Me relaciono en muchas facetas con los coros. Claro. ¿Y actualmente vos no estás en Buenos Aires? Actualmente estoy viviendo en Barcelona, así es. Bien. ¿Querés contarnos, antes de ir a la guía, que es el motivo de nuestra charla, te quería preguntar qué te llevó a escribir una guía para coreutas? A nivel personal, lo que me llevó a escribir esta guía es que, bueno, siempre me interesó mucho la formación del coreuta. Fue algo que me movilizó desde que inicié mi actividad con los coros. De esa misma inquietud surgió Punto Coral, una escuela coral que creé en Buenos Aires y todos los cursos que realizaba adentro. Siempre formar al coreuta, no de una manera tradicional de enseñarles orfeo, o leer partitura o algo de teoría, sino más especialmente en el sentido musical, como pueden ser fraseo, el uso de intensidades, que es algo que uno trabaja constantemente como intérprete, pero que no solo trabajarlo sobre una obra, sino enseñarles ese concepto para que lo puedan seguir aplicando en el futuro. El uso de intensidades, el uso del tempo, las articulaciones, cómo interpretar al director. Fueron, bueno, muchas cosas que yo estuve trabajando en mis cursos para coreutas y que también siempre lo incluyo en mis coros. Bien. Lo que me pasaba era que necesitaba un recurso que yo pudiera darle a los coreutas, principalmente para dos cosas. Por un lado, necesitaba poder manejar la ansiedad que le genera, viste, a los principiantes cuando ingresan. Y siempre uno le tira la partitura encima o el coordinador, le da la partitura, le da el material, y necesitaba poder manejar esa primera ansiedad y ese primer temor. Y de hecho, así empiezo la guía, ¿no? Hay mucha gente que lo primero que te dice es, yo no sé leer música. Exacto. Esa es la primera frase que sale. Y de hecho, así empieza un poco la guía, ¿no? Contando un poco lo que suele pasar, que a uno le da temor, ¿no? Y dice la famosa frase, pero yo no leo partituras. Y comienzo justamente contando un poco esto o para que el coreuta se sienta un poco identificado con esta situación. Y aclaro, que digo, es muy importante, que en un coro de aficionados no es necesario, no es un requisito saber leer partituras. Por lo menos el 95% de los coros creo que no lo tienen como requisito si son aficionados, ¿no es cierto? Y bueno, simplemente digo como que se puede transformar este temor hacia la partitura con unos pequeños conceptos. Se puede transformar en un aliado para poder integrarse al ensayo y estar conectado y usarla como un aliado, ¿no? Y por otro lado, también lo que me pasaba era que yo necesitaba un recurso. Además, para calmar esa ansiedad, necesitaba un recurso para poder incorporar al coreuta nuevo, ¿no? Sabemos que no siempre los coreutas entran todos juntos y a veces me pasaba que venía un coreuta nuevo y no tenía tiempo para dedicarle a ese coreuta y ponerme a explicarle todo lo que tenía que saber sobre la partitura. Al coro, como grupo, uno tiene que trabajar con el grupo, digamos. Capaz estoy diciendo una obviedad, pero uno no puede, no tiene tiempo para trabajar individualmente, ¿no? Uno se concentra en el grupo todo y por eso esta guía me servía muy bien para poder instruirlo, aunque sea en el aspecto de la partitura, ¿no? Bien, claro. Y contame entonces, según tu experiencia, cuando pasan estas cosas que el coreuta dice bueno, no, yo no leo música, maestro, profe, ¿vos cómo recomendás? Te cuento que me llegan un montón de consultas de directores que tienen este problema. Por eso me interesó mucho hablar con vos y tocar este tema de esta guía tan linda que has hecho. ¿Cómo le recomendás a los directores que tienen estos mismos problemas introducir la guía en sus coros? Bien. Yo siempre que es un grupo nuevo o siempre que hay un inicio de etapa, siempre me pareció bueno hacer una lectura entre todos, especialmente si el coro es nuevo. Hacer una lectura entre todos está muy bueno porque creo que inclusive para los coreutas más avanzados esta guía les puede servir mínimo como un recordatorio pero también hay un apartado, hay información que es básica, pero hay un apartado de recomendaciones como puede ser, por ejemplo, traer papel y lápiz para notar lo que indica el director. Es algo sencillo, pero hasta el coreuta más avanzado se lo puedo olvidar, pero claro, a veces es importante y creo que como mínimo puede ayudar un poco a la disciplina del grupo eso y otros consejos más, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Por un lado esto, digamos, de que se pueda hacer una lectura grupal, sino en otras ocasiones hay coreutas que se lo imprimen, les gusta y se lo imprimen, se las pido prestada y se la doy al coreuta para que la tenga y luego se la devuelva, o si no, también la tengo siempre en PDF lista para poder mostrársela. Siempre al primer ensayo es difícil que la lea porque prefiero que esté conectada en el ensayo, pero siempre le indico que después hay una guía donde tiene toda la indicación para poder seguirlo, para poder aprender este concepto, ¿no? Fantástico, sí, claro. ¿Querés describirnos entonces rápidamente el contenido de la guía? Ya un poco hiciste recién cuando hablabas de solicitar que el integrante del coro tenga lápiz, por ejemplo, y goma. Bien, la guía abarca con este pequeño cuento, digamos, con este pequeño relato, ¿no? Sobre lo que pasa cuando un coreuta ingresa y, bueno, invita a leer la guía para poder lograr este cambio, ¿no? Y que la partitura se convierta en un aliado más que en algo a temerle, ¿no? Comienzo con algo muy sencillo, como describir qué es una partitura, porque la guía la pensé como para gente gente que no sabe nada de nada. Bien sabemos que a veces nos viene gente que ni siquiera está en cero, está en menos diez, ¿no? A veces es como que apenas puedes saber que los músicos tienen algo llamado partitura. A veces pasa. Empiezo definiendo qué es y cuáles son las partes que la componen, ¿no? Yo lo diferencio en cuatro partes, los pentagramas, el texto, notas musicales de sus silencios y otros símbolos. Y acá incluyo siempre como pequeños ejemplos, pequeñas imágenes de partituras señalando dónde está cada cosa. O para que sea, como te dije, bien elemental, que todo el mundo pueda entenderlo. Esto es como los libros, ¿viste? Que te dicen Choir for Dummies, como esto es la versión en español de partituras para que lo entienda quien sea. Después avanzo y ya describo para qué nos puede servir la partitura en el ensayo. Acá nuevamente diferencio en cuatro usos importantes. Primero de todo, la letra. Y acá está bueno porque esto lo podemos leer todos. Y si lo pensamos un minuto, la letra ya es la mitad de la información, casi, ¿no? Y sumado a que hay muchos directores que dicen no, la partitura no, porque asusta. Y también le dan la letra. Bueno, acá la partitura ya incluye la letra, digamos, ¿no? Luego hablo de otro objetivo, que es el seguimiento de la música. Cosa que es muy importante para el director y para el desarrollo del ensayo, poder constantemente ubicarnos en dónde estamos ensayando y de dónde estamos tomando. Esto es fundamental para ahorrar tiempo, que siempre sabemos que es algo que escasea. Luego, bueno, como una ayuda a memoria, siempre hay que tratar de usar todas las memorias posibles. Hoy sabemos que existen muchas memorias. Una de ellas es la visual. Y finalmente, ser un espacio para anotar las indicaciones del director. Sabemos que es muy importante. Acá se pueden mezclar un poco otros aspectos, ya que depende del director si quiere usar la partitura o no. A veces depende del género. Prefieren en música popular no usarla. Pero bueno, si uno está usando parturas para ser Mozart, todos estos aspectos se cumplen. Y luego procedo para detallar los dos primeros puntos, especialmente el seguimiento de la música, donde con un pequeño ejemplo muestro el número de compás, cómo contar los compases, cómo diferenciar los compases, qué es una barra de compás, cómo numerarlos y encontrarlos. Bien. Está muy clarita además la guía. Luego voy un paso más adelante, como una segunda instancia de uso de la partitura, y diferencio también cuatro aspectos más, que son la respiración, el tiempo, el carácter y las dinámicas. Las respiraciones, bueno, cómo identificarla y cómo colocar una respiración, el tiempo y el carácter, qué es y para qué nos sirve. En el caso del tiempo, el coreuta casi que no puede hacer nada, porque depende ya de la interpretación del director. Pero bueno, siempre puede aparecer, ¿viste? La negra igual siento no sé cuánto. Y por lo menos está explicado como para que entienda qué es eso. Claro. Y luego las dinámicas musicales. Acá saliéndome un poco de la partitura. Pero bueno, cómo identificarlas y qué son y cuáles son las más normales. Y explica un poco qué son las dinámicas musicales. Digamos, para también cubrir aspectos elementales de otros conceptos musicales que son necesarios para el coreuta. Finalmente termino con una partitura bien grande, donde con flechas señalo todo lo que vengo un poco hablando. Y a lo largo de la guía hay como pequeñas anotaciones de glosario. Y una sección que a mí me parece muy importante, que son las recomendaciones. Como son tener lápiz y borrador para las indicaciones, sostener la partura en alto para ver al director. Destacar tu línea con un resaltador. Eso también para un coreuta recién iniciado es súper importante porque nunca se hallan en la partitura. Ordenar las parturas en una carpeta, preferentemente de tapadura. Ese tipo de cosas que, la verdad que, si uno no tiene ordenadas las parturas, hasta puede ser un crack en solfeo, pero si la tenés desordenada, no te sirve de nada, ¿no? Parece como una guía. Sí, tenés razón. Bueno, Bárbaro, yo creo que con esta guía y más si el director utiliza el vocabulario técnico musical mientras ensaya, aún sabiendo que está ensayando con gente que no lee música, el ensayo además se transforma como en una instancia de aprendizaje musical para el mismo coreuta, sin que se dé cuenta. Totalmente, totalmente. Yo creo que esta es una herramienta, obviamente está escrita para coreutas, pero es muy valiosa para el director. Y, bueno, espero a los colegas les sirva para poder utilizarla y poder resolver los mismos problemas que solucioné yo. Los conceptos para un colega, obviamente, son muy sencillos. Puede servirle como un apunte, pero lo ideal es que lo tengan para compartir a sus coreutas que puedan, bueno, trabajar un poco mejor y poder integrar a los coreutas nuevos. Ah, ¿le podemos dejar esta guía junto con este video para descargar? Claro que sí, claro que sí. Sí, esta guía la escribí hace un año y medio aproximadamente y estaba esperando el momento de difundirla, en algún momento lo iba a hacer. Se la he pasado a colegas, conocidos, la he usado yo. Siempre estuve esperando la oportunidad y, bueno, ahora daba tu invitación. Para mí es un placer que se pueda compartir y que se use libremente. Buenísimo. Ale, ya estamos terminando esta charla. ¿Hay algo más que nos quieras contar? ¿Algo sobre la guía o algún proyecto personal? Bueno, ante todo, agradecerte por el espacio. Comentar también que fuiste una de las personas con las cuales yo consulté en su momento, con la cual intercambié. No sé si te acordarás de qué intercambiamos para poder realizarla. Y bueno, agregar que quien venga a Barcelona y tenga ganas de organizar un concierto, acá estamos disponibles. Actualmente estoy dirigiendo tres coros acá, incluido el coro de argentinos en Barcelona. Ah, mirá. Porque por este lado del mundo somos muchos. De hecho, tengo entendido que Barcelona es la ciudad con más argentinos fuera de Argentina. Tengo entendido. Por lo menos es el consulado con más gente anotada. Así que si a un coro, a un colega, se acercas por estas tierras y tienen ganas de realizar un encuentro bien argentino que me escriba, la organización va por nuestra parte. Buenísimo. Entonces dejamos la invitación hecha. Ale, te deseo muchísima suerte en tu estadía en Barcelona con tus proyectos, con tus coros. Esperamos una segunda parte de la guía. Sí, sí, sí. De hecho, estoy pensando en una segunda parte de la guía. Por eso creo que la guía dice nivel 1, ¿no? Había pensado en una segunda parte de la guía acercarme un poco a aspectos como el ritmo o la altura sin llegar a leerlo ni solfearlo, pero sí poder identificar qué pasa con las otras voces, si sube o baja, si es larga o corta, acercarse un poquito más a conceptos de solfeo. Así que espero en algún momento por lo menos llegue. Fantástico. Entonces, mientras esperamos la segunda parte de la guía, te deseamos mucha suerte con tus proyectos y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo. Te mando un gran saludo y te deseo lo mejor en tus proyectos y tu blog. Bueno, gracias. Hasta luego. Y bueno, querías y queridos, con esto terminamos. Muchísimas gracias por los comentarios, por darle like al video, sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, porque de esa manera ustedes hacen posible que todo esto pueda funcionar como funciona. Dudas y consultas se comunican directamente conmigo en gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chau.